¡Suscríbete al canal! Yo tengo al Viserion, hay al Viserion, ostras, es que como le he cambiado los nombres, ¿vale? Les he puesto nombre Targaryen, ¿vale? Pues los nombres son Viserion, Viseria y Aegon. ¡Hala! En fin, un Pip-Loop, un Deino y un Magmar, ¿vale? Los he dicho bien, creo. Sí, tú igual tienes. Tengo a Estelata, que de visión anterior dio mucho por saco este propio. Sobre todo por su habilidad. Sí. Luego a Gecomoria, mi Trico inicial, bastante potente para absorber agua. Y Nemo, mi Alomomora Plexi. Mira, yo voy a repasar un poquito las habilidades. O sea, tengo una habilidad con el Magmar, que es que es inmune a los ataques de tipo tierra. O sea, genial. La robustez, o sea, la robustez de Pip-Loop y que es gélido el Deino. O sea, es que con Furia Dragón tengo Ascuas. Es que, de verdad, mi equipo es increíble. Como pierdas solamente uno de estos Pokémon, vamos. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos avanzando o le veamos un poquito? A ver, toca avanzar por ruta de 20, así que mientras avanzamos, habla que le veas. Vale, ok. Hombre, es que lo que no quiero es que me maten. Oye, espérate, que me ha pasado algo raro. ¿Qué es esto? Ah, vale, ahora. Ya está. Es que... Vale, ahora. Es que no estoy acostumbrado... Porque ahora estoy jugando un poquito yo solo al Pokémon Uranium y claro, me está saliendo... En fin. Que tengo los controles cambiados, me refiero. Bueno, a ver. Por cierto, los que hayan visto el episodio 2, muy mal hecho si no lo habéis hecho, os habréis visto la doble cagada en el Loki que he visto. Sí, sí, sí. Con esta chavala es su growball. En fin. Y luego en la ruta inicial podría haber salido un Regi Gigas, que como sabíais en las reglas, podemos capturar Ubers. Regi Gigas no es Ubers y encima no tiene su habilidad que lo nerfea. O sea, pues puedes una bestia de matar. Un momento, entonces si te sale un Groudon, ¿lo puedes capturar o no lo puedes capturar? No, porque el Groudon sí es super. Vale. Una cosa, el Skorupi de qué tipo era? Tipo veneno, ¿verdad? Dicho veneno. Ah, me lo cargo con Asquash. Entonces. A ver este. Sí, me lo he cargado. De un ataque me lo he cargado. Y es un... Sí. Otro dios. En fin. ¡Encalla la ruta del legendario! Ah, lo siento mucho, tío. Tienes muy poca... Muy mala suerte. Empleador salvaje tiene un puñetero meloeta. Veamos qué me sale por aquí. ¡Uh! Me ha salido un dios. Pero ¿cómo va a estar esto existiendo? Un Wildner. Me ha salido un Wildner. ¿Sabes? Por poder puede. ¡Hombre, sí! Una ballena por ahí en medio de la hierba. Vale. Eso no es tan normal. Si fuese su evolución, pase. Porque es menos tenso que el aire. ¡Uy! Salpicadura. ¿Cuánto efecto me ha hecho eso? Por un momento he confundido salpicadura con salpicad y eso sí te habría picado. Sí, sí, ya lo sé. Eso sí, eso sí me habría hecho daño. Sé que es parecido, pero no es salpicad, es salpicadura. Solo es echar... Y encima está envenenado. Y es combate ever. ¿Qué ha pasado? Que yo no lo puedo ver. La gente lo está viendo y yo no. ¿Qué has hecho? Me lo ajetan, solo sabe un movimiento. Y es tipo normal. Y tengo que hacer un Pokémon fantasma. Dios. Vale. Me he cargado a este tío. Y venga, vamos a ir a por el montañero. Tengo miedo, tío. El que tiene miedo soy yo. Ah, no, pero qué... Pero esto qué es, cómo es posible que la muchacha se pase por aquí como Pedro por su casa sin tan siquiera una miserable medalla. Ah, que no puedo pasar por aquí, me dice. Tres niveles. Cuatro niveles. En fin. Uy. Cinco niveles. Me he quedado atorado en las hojas. Una Pokéball. Sí. Oye, se pueden comprar pociones, ¿no? Me parece que sí. Vale. Porque si no estamos listos. Pero aún, en serio. ¿Qué? Trata subido del 3 al 8 en un solo combate. ¡Oh! Porque se habrá cargado uno evolucionado, ¿no? Digo yo. A poeta. Vale. Tiene sentido. Pero Dios. Ostras. Son muchos niveles. Rancho. He llegado al rancho. Regisar. ¿Qué? ¿Has cogido la Pokéball que había abajo? Sí. ¿Qué te ha dado? Una Pokéball. Había un fósil con afla. ¡Lol! En serio. ¿Es un Pokémon gratis? Un Pokémon que fuerte, vamos. Pero ¿lo puedes usar o no? Mi pregunta. Yo creo que sí. Sí, he visto muchos lugares que utilizan fósiles y es Pokémon gratis. Vale, pero... Un momentito. Estoy en el rancho. Estoy en el rancho. ¿Eso se considera ruta nueva? Sí. Y hay un objeto oculto a la izquierda. Escúchame. Escúchame. Me ha salido un Landorus. ¿Qué es eso? ¿Qué forma tiene? Es como un tío en una nube. Un tío en una nube. Vale, no. Esa es la forma Uber. Esa no puedes usarla. O sea que tengo que huir porque es un... Es un... Si puse el Landorus que parece una especie de perro bicho con cuatro patas, ese sí puedes usarlo. Vale, vale. De todas formas será muy feo, ¿eh? No quiero este tío. Vale, entonces aquí puedo capturar otro, ¿no? En el rancho, ¿o no? Supuestamente. Sí. Adiós. Vale. A ver qué encuentro aquí. A ver qué me sale. ¡No! Un Ekans. Pero puedo pasar, ¿no? Porque ese... O sea, es el primero, ¿no? En realidad. Pues sí. O sea, puedo pasar, ¿no? Es que no quiero un Ekans, tío. Yo me estoy enfrentando al rival sin querer. Voy a huir. No quiero al Ekans. Porque, a ver, en realidad contaría como el primero porque el otro era... Era un legendario. A ver, voy a continuar. Sí, sí. A ver qué me toca. ¡Oh, sí! Me gusta. Vale, no es súper fuerte, pero es un Krabi. Oye, pues no está mal. No está mal, no está mal. Pues yo soy el segundo Pokémon de agua de tu equipo. Vale, sí. Lo voy a coger, ¿vale? Voy a coger a Viseria porque como me peleé con Viserion, que es el Magmar, me destroza. Que es de tipo fuego. Venga. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que me da miedo porque es de nivel 7, tío. Usa Burbuja. Bah, no me hace nada con Burbuja. Genial. Luchar. Destructor. A ver si puedo capturarlo. Otra vez Burbuja. Ah, pero ¿cómo puede tener tanta velocidad un cangrejo? Tampoco es que le haga mucho con Destructor. Vamos. Me acaban de arreglar una poción por el evento. Genial. A ver, venga, Destructor. Quiero una... ¿En qué evento exactamente? A ver, ¿por arriba no hay una especie de verjita? Es que a mí me estoy peleando, no sé. Yo el juego este nunca lo he jugado, entonces... A ver, voy a intentar capturar al Krabi, ¿vale? Antes que nada. Bolsa. ¿Tendré Pokéballs? Sí. Cinco. Usar. Vamos. Espero que se capture, por Dios. Además... El Pokémon derrota es un... Un Snubbull. El siguiente. El segundo. Vale, ya he capturado al Krabi. Ya he capturado al Krabi. Voy a ir. A ver. Estoy jugando todo mi segunda opción. ¿Quieres ponerle un Mote a Krabi? No. No le voy a poner Mote, no me gusta. Hay que ponerlo. ¡Hostia, es verdad! Pues ya le he dicho que no, tío. ¡Hostia! Mira, que no pasa nada, hombre. Por ponerle Mote a los Pokémon. ¡Pensar! ¿Qué? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Me lo explicas? ¿Y qué hago ahora? Un Seeking. ¿El qué? Un Seeking. No sé qué Pokémon es, tío. Goldin. ¿En serio? La evolución. ¡Lol! En medio de la hierba. No se me ha asfixiado. Bueno. Nada, el Krabi no le he puesto Mote al final. Lo siento. De todas formas, no me gusta el Krabi. Pero bueno, como lo tengo que coger... Habilidad Humo Blanco. Evita que bajen las características. Oye, pues no es mala habilidad. No, no, no es mala, la verdad. Tiene Chapo Teolodo. No vale para nada. Total. Bueno, a ver, vale. Porque debilita los movimientos de tipo eléctrico. Pero, en fin. Tiene Burbuja y Agarre. ¡Uf! Pues Agarre si es bueno. Vale. Pues nada, me voy a curarlo. Porque si no... A este paso se me muere. Arriba está el rival. Ya, ya. Yo por eso me voy a curarlo. Ala. Otro Pokémon. ¡Oh! ¡Me ha tocado Arceus! Sí. Podría haberlo capturado. No, no. No hubiera podido capturarlo. ¿A que no? Arceus es súper uber. Joder, qué pena, tío. Arceus me ha tocado aquí. Te lo juro. ¡Asquas! ¡Muere, hijo de tu... ¡Aaah! Voy a perder a Magmar. ¡Uy! Casi. Casi, 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 casi. A ver. ¡Ostras, tío! Está aguantando un montonazo. Polución. Casi. ¿Qué esperabas del dios Pokémon? Uy, tío. Voy a tener que ganar un día de Pokémon, que si no me mata, eh. Bueno, lo... Bueno. Lo he envenenado. Menos mal que está en nivel 5. Arceus, chalai. Me lo cargo con Aegon. Ni siquiera el poderoso Arceus podrá contra mi Furia Dragón. ¿El qué? Pero da igual. Si ya has tenido que capturar al otro, ¿no? ¿En serio? Vale, genial. Pues yo... Me ha hecho masa cósmica o algo por el estilo. Dios. Ostras, pues acaba el chet en las defensas. Sí. Da igual, pero no podrá hacer nada contra mi Furia Dragón. Ha muerto. Ahí va a quedar, hombre. Ha muerto. ¡Ay! ¿Qué es que tenía? Qué guay. ¿Qué es objeto? Quitar. ¿Qué hacías tú con esto? Genji. ¿Qué pasa? El Fist tiene equipo de un revestimiento metálico. Qué guay. Genial. Yo lo que quiero es un legendario, tío. O uno... O otro de tipo dragón. En fin. Yo quiero dragón. Yo quiero todo equipo dragón. El Krabi ni siquiera se parece a un dragón. El Piplus se puede hacer pasar por un dragón. O sea, yo quiero equipo... Yo quiero equipo tipo fuego, aire... O sea, fuego, volador y dragón. ¿Sabes? O algo que se parezca a un dragón, como el Piplus. Que bueno, aunque es un pingüino. Es un pájaro. Que no puede volar. ¿El qué? ¿Qué pasa? Seeking tiene agallas. Pues nada, genial. Espérate. No recuerdo la habilidad esa. Creo que era muy buena, ¿no? Pero para qué servía exactamente. Si sufre un cambio de estado, doble el ataque físico. Pues genial. O sea, más poder para ti. Un objeto. Hay un objeto. Y es un... Dime. Hostia. ¿Qué te ha tocado? Bueno, el poción. Está bien. Bueno. A ver, te tienes que enfrentar... ¿Me tengo que enfrentar al rival aquí ahora? ¿O no? Sí. Jolines. Pelea obligada. No, no. Pues yo voy a levear antes, ¿eh? Lo siento mucho. No está tan fuerte. Solo tiene un Pokémon. Me da igual. Bueno, venga. Lo voy a intentar. Total. El Krabi me da igual que muera. Me da igual que muera. Me da igual que muera. No veo que esté aquí. Ah, vale. Aquí está el tío ya. El rival. Que abre un puñetero plusle con presión. En fin. Contra Alfa. Alfa Squadron. Madre mía. Venga. Fan Alfa. ¿Es un fan? Saca Timpole. Ostras, es verdad que tenía el Timpole, tío. Que esto... Esto es una caca, chaval. Esto me lo cargo con el Krabi mismo. Venga. Agarre. Agarra ese Renacuajo y mátalo. Lo malo es cuando evolucione. Entonces sí que es fuerte. Pero de momento no... Con burbuja no me va a hacer nada. Me la estoy jugando mucho. ¡Punto tóxico! ¡Es punto tóxico el Timpole, tío! ¡Punto o toque! O sea, me ha envenenado. Me ha envenenado por atacarle. ¡Punto! Es punto o tóxico. Una cosa. Entonces, si se me muere el Pokémon envenenado mientras ando cuenta o no. Esa es una buena pregunta. Creo que no cuenta, ¿eh? Sí contaba, ¿en serio? Yo creo que no cuenta, ¿eh? Creo que no cuenta porque, a ver, no la has perdido en combate. La has perdido mientras vas andando, ¿sabes? Es que si no, cada vez que están... Yo creo que no cuenta, ¿eh? De todas formas voy a coger... Bueno, le he ganado ya. No sé si tendré un antídoto para Krab. Porque vamos... Creo que te la curan después del combate. A ver, voy a ver. Me ha dado un mapa, genial. Adelante, Strata. No te ataques de tipo eléctrico. Terere, terere, tatatá. Me ha dado poción, bien. Oye, pues no se quita muy... No se quita poco, precisamente. Ta-ta-tal. ¡Adiós! Este hombre ha huido. ¿Qué físico tienes, Strata? Bueno, en fin. A ver si esta gente me deja ya. Ah, sí, sí, es que ya puedo. A ver. ¿Y sigue envenenado el Krabi o no? A ver. Creo que ya te lo curan. Sí, no. Sigue envenenado, tío. Voy a tener que curarlo. ¡Venga ya! Sí, sigue envenenado. De todos los Pokémon que existen en el mundo, ¿va la chavala y tiene un Chandler? Voy a ver el mapa. Tengo que volver para curarme, tío. Que me he reventado. Tengo que volver, pero... A ver, si alguien lo sabe, que nos diga en los comentarios si cuando muere envenenado, mientras ando, cuenta o no, porque es que a mí se me va a morir este paso, ¿sabes? El pobre Krabi. Que la mujer esta del PR te cura. Pues yo ya he pasado de ella, me he ido al centro Pokémon. Yo voy a aprovecharme de que la chavala cura. Pues a ver, me lo he dicho, joder. Te lo he dicho. Me lo has dicho ya cuando ya me estaba yendo. Yo qué sé dónde está. Ya lo sé, ya lo sé. Pero que ya me estaba yendo. Ya estaba más cerca del centro Pokémon que de la tía. Ya demasiado tarde. A ver. ¿Cómo están los Pokémon puestos? Yo siempre es que pongo el más débil al principio. Entonces, va. Dime que pone Ruta 21. Dime que pone Ruta 21. Pues no, no es Ruta 21. Qué pena. Así podríamos coger otro. Eso sí, voy a coger... Voy a comprar Pokéballs, ¿eh? ¿Dónde estaba la tienda? No hay aquí. Un bailarín con un mocho. Aquí no hay tienda, tío. Adiós, un Arche. A ver, pido. A ver si la puedes liar para nada. Ostras, lo que me he encontrado aquí. ¿Cómo es? Un Shiftry. Este lo solía tener yo en el Esmeralda. ¿Un Shiftry? Sí. No era malo, ¿eh? Para nada. Era bueno. Además, tenía... Aunque era de tipo planta, podía usar picotazo y todo. Ahora que recuerdo. Ahora me pedirá hasta que me cure. Tu equipo está en plena forma. No me digas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar aquí a alguien, ¿no? ¿O cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora en el rancho? Ah. ¿Hablar con la oveja? Ahí está, ¿o qué? Ah, no. En fin. ¿Qué hay que hacer ahora, Adrián? Supuestamente. Este se me va. Ah, que tenemos... Estamos buscando un Pokémon, ¿no? Adrián, ¿estás ahí? Adrián. Hola. Se ha quedado pillado esto, tío. Adrián. No se oye nada, tío. Se ha quedado pillado. ¿Ahora? Sí, ahora se oye bien. A ver, háblame. ¿Habla? ¿Ahora? Sí. A ver. Vale, perfecto. Nada, que hemos tenido interrupciones técnicas. Que teníamos que buscar un Pokémon, ¿no? Digo. Sí. Vale. Cambiar. Cambiar. En Ecomoria. Pero lo que me dice este hombre es que el rancho es enorme. Y que encima me tengo que enfrentar a un abuelito. Eso sí. A ver. A un abuelo. Gentleman Chloé. Oshawott. Tengo que pelear contra Oshawott. En serio. Qué fuerte. Agarre. A ver si sirve. Uh, sí que sirve. Me está diciendo que lo que le he medido antes es un crítico. Uh, sí que sirve. Contra los Oshawott. Los Oshawott es... Es muy poco. Contra mi Krabby. Aunque sea solamente un nivel. Toma. Subí de nivel con el Krabby. ¿Leavani de qué tipo era? Eh... Ah, este... ¡Oh, Dios mío! Sí, 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 sí. Tengo que coger a otro Pokémon. Ajaja. Pelea contra mi Magmar. Contra mi Viserion. Dame un Asquaz. Dame una A. Dame una S. Dame una C. Dame una U. Esa es débil por cuatro al fuego. Pero aún así tiene buen ataque, Asquaz. Vamos. Ah, ya va a morir. Ah, murió de un primer golpe. Leavani es que es un papelito. Sí, sí, sí. Es súper rápido, pero es muy débil. ¡Ostras! El nivel de Viserion me ha dado todas las estadísticas. Más dos y más tres. Y he aprendido pantalla boom. Leavani es tercera fase evolutiva. Claro. Y que el Krabi ha aprendido malicioso. Muchas gracias, viejales. Como no has pedido que los ataques sean random, pues ahí dirán lo que viene. Sí, sí, sí. Yo lo prefiero así. Prefiero que no sean random, la verdad. Ya, porque el Day no puede haber aprendido V de esto luego al principio, ¿no? Sí. O sea, yo prefiero que los ataques sean normales, porque si no, luego es un lío. Venga ya. ¿Qué pasa? El dios Jéssica saca Typlosion. Un asqueroso Typlosion. Me ha dado un antiparalice este hombre. A ver si me puedo seguir moviendo. Me ha dado miedo que me está dando Typlosion. Pantalla humo, ¿no? Otro tío al que enfrentarme. Genial. Es el que me estoy enfrentando yo. Sí, luego tendré que irme a recuperar con la tía esa. A ver qué me... Dos pokémons. Oh, Dios mío. Da igual. El que era una Z como forma de pokeball era de tipo planta, ¿no? Digo yo. Y veneno. Bueno, da igual. Con Nascuas creo que me lo cargo. Uy, me ha durado. Impresionar me ha hecho. ¿Es grande o pequeña? Es grande. Amungus. Sí, sí. Ese es ese. Amungus. ¿Cómo se llama? Sí, ese es Evolución. Normal que te haya aguantado. Me ha dado 135 puntos de experiencia, tío. Ahí lo tienes. Joli. Otra vez yo he subido de nivel. Saca Corpish. Ese también es de tipo... ¡Oh! No, es de tipo agua. ¿A que sí? Sí, de verdad. Vale, vale, vale. Ostras, tengo que cambiar ya. Mira, Egon. Acaba con él con Furia Dragón. Es la solución para todo, tío. Furia Dragón. Es como un Pokémon fuerte. No sabes qué hacer. Furia Dragón. Tu solución a todos tus problemas. Me ha quitado un punto de vida con la burbuja. Venga, Furia Dragón. Muere. Entre terrible sufrimiento. Dios. Y he subido de nivel con... A ver qué me saca después de esto. Pero no falles. Genial, 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 genial. Muy bien, parame y voy a curar porque si no... No falles. Tío, ¿dónde estoy? Esto es un laberinto, ¿eh? Vale, vamos. Parece esto mi casa de lo grande que es. El rancho este. Venga, ya me ha curado los Pokémon. Genial. A ver, ¿cómo están ahora puestos? 9, 8... No, ahora tengo que moverlo aquí. Ahí. Spoink. Spoink, poink. ¿Cuánto llevamos, por cierto? Sí, vamos bien, creo. Cinco minutos más, ¿vale? Creo yo. Bueno, perfecto. Vale. ¡Salticadura! Oh, Dios mío. ¿Qué cosa? A ver qué me he encontrado aquí. Agua mística. ¿Esto para qué servía? Potencias ataque de tipo agua. Ah, pues se lo puedo dar al Pip-Loop. Se lo voy a dar. Pues sí. Bolsa. Agua mística. Gema con forma de gota de agua que fortalece el movimiento de tipo agua. Vale. Se la doy al Pip-Loop, evidentemente. Y así consigo más ataques de tipo agua. Genial. Es perfecto, ¿eh? Me ha tocado un buen objeto, la verdad. No era malo. A mí me ha tocado un brazo firme. Osto, por aquí no hay nada. Para ataque. Osto, por aquí no puedo ir, tío. Esto es un laberinto, ¿eh? Pero es un laberinto, vamos. Clase. Brazal. Suelen malas características al subir de nivel, pero baja la velocidad de quien lo lleva. Tengo que pensar bien aquí en celo dos. Eh, creo que está aquí el Pokémon este. No. Ah, pues sí, está aquí. Me dice que me adentro de más en la espesura. Nada, me ha tocado aquí algo. A ver, ¿qué es otro Ekans? Que no quiero. Para absolutamente nada. Siempre se me pega la canción del de esto. Vale, yo ya estoy hablando con el plástico. Creo que me ha tocado un... Ah, claro. Cada vez que me toca un... Hay un Pokémon de estos legendarios como que me sale... Como destello o algo así, ¿sabes? Sí. Si es de la edición, sí. Uf. Me estoy enfrentando a uno que no veas. ¿Quién ha sido esta vez? Nada, es del principio el Landorus, pero con... Ostras, la burbuja la ha quitado casi la mitad de la vida. Lo que pasa es que como era golpe crítico... Verás. No me extraña el Landorus en tierra. Uy. Uy. Ya, pero me está haciendo daño, ¿eh? Me lo voy a cargar al final, pero... Voy a tener que curar al Pip, Lu. Que estaba a nivel 5 y yo estaba a nivel 8. Que casi me lo mata. 191 puntos de experiencia. Genial. Yo ya estoy con el malo, ¿eh? Ya voy yo. Ostras, que he subido a dos niveles. Por cargarme al legendario. Es perfecto. Y le extraña al chaval. Acabamos con el reclutillo este del Equipo Plasma y... Vale. Me ha tocado fósil raíz. Eso era otro Pokémon, ¿no? ¿O no? No tiene suerte ni nada. Sí, era eso, ¿no? Sí, y además el de Lilith. A ver, voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Sí. Fósil de un Pokémon ancestral que vivió en el fondo del mar. Parece ser parte de una raíz. Tirar, ¿no, hombre? Salir. Pero, escúchame, ¿qué tipo de Pokémon es? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo es? Es... Loca Blanca. Ostras. Légala un MT. Vale, voy a pelearme contra este y lo dejamos ya al episodio. A ver... Légala un MT. Genial. Del Equipo Plasma. ¿Conocerás al Equipo Plasma? Pues no, no lo conozco al Equipo Plasma. ¿A ti te ha tocado el mismo equipo? Me ha dado una MT 21 rayo confuso. Además, no protección. El tío ha huido. ¿Pero por qué? Yo quería luchar. Creo que tendrías que haberle dado así. Entonces, peleaba contigo, ¿no? ¿O no? Yo le he dado así. Pues yo le he dado a no. O sea, que el tío ha huido. Madre mía. ¡Ay, que nos llevan con ellos! Ah, no. ¡Maldito seas! Nos han dejado aquí, ¿no? Nos han dejado aquí. A ver... Vale, Fritz, vas a aprender protección. A ver. Pues nada, yo me voy. Yo estoy metiendo protección a todos los que puedan. Rayo confuso no me... Nah. No me convence mucho. Yo lo que quiero ahora mismo es huir de esto. Que si no me matan al Pip-Loop. No meterme en la hierba alta. Pues vamos al rancho. Sí, además lo vamos a dejar ya aquí. Voy a ver si me cura esta mujer. Uy, qué cosita mágica que va a haber ahí. No, no me quiere curar. Bueno, lo vamos a dejar ya aquí, ¿vale? Hay un objeto. Adrián, lo dejamos ya aquí. Ah, no. Aquí hay otra... Hay una Pokeball aquí. Un momentito. La voy a coger yo también. A ver qué me ha tocado. Uy, que sea una Master Ball. Venga ya. Otro revestimiento metálico. El Arceus ahora otra vez, tío. No he podido escapar de Arceus. Maldita sea. No he podido escapar de Arceus, tío. ¿Qué pasa? Espera, que me voy a cargar Arceus otra vez. Tranquilo. Tranquilo. Vas a morir con furia, dragón. No, no hay movimiento sísmico. Hijo de... Te hace el mismo daño que nivel tenga. Pues vaya. Ya está. Arceus... Muerto. Solo 103 puntos. Ah, vale. Que se han dividido. A ver qué objeto es y lo dejamos ya aquí, ¿vale? Me ha tocado un... Sanabal. Espérate. Sanabal. Sí, espérate. Esto era bueno, ¿no? Quiero recordar. El Pokémon que captura es a Wall Secure automáticamente. Puf. Pero solamente una vez, ¿no? O sea, nada más que cuando lo capturas una vez. ¿Cómo? Es que sí, ¿no? Y solo así vale el equipo. Vale, pues nada. Vamos a dejar ya aquí el vídeo, ¿vale? Voy a guardar partida. Me voy a hacer otro Pokémon. Y nada, si os ha gustado y eso, le dais like y el próximo episodio pues estará lo más rápidamente posible. Otro Arceus no. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Hasta de gol.